Muy buenas tardes. Justificador. Gracias. Para que pueda adquirir lámparas de LED de 2.40 metros, que serán utilizadas una identidad de vestir ubicada en el Parque Bicentenario. Número 5, punto barrio. Número 6, clausura. ¿La gestión de acuerdo con más en el día? Bienvenido a cada uno de ustedes, compañeros, a esta reunión de Negrados Piennes y Comercio. Gracias por su colaboración, participación. Y en esta ocasión, vamos a trabajar sobre la reprogramación de un recurso, le voy a ceder el curso de la 2, al compañero Gustavo de la Torre de Mosa, que nos va a explicar respecto a qué cuenta, para qué objetivo. La necesidad es adquirir una lámpara de LED para el tianistéxtil, que trabaja de manera constante y es insuficiente la iluminación que tiene. Entonces, en este momento, no es realmente necesario hacer una adecuación y cubrir las necesidades. Gustavo, por favor. Muy bien, la solicitud se hace, el reprogramar de tres partidas a una. Más bien es transferencia de recursos. De la partida 2, 42, 2, 56 y 2, 92 a la partida 2, 46. Que es de material eléctrico y electrónico. ¿Con qué fin? En el mercado, en el tenis textil, en el parque Bicentenario, se cuenta con una iluminación de lámparas de 2 por 75 watts, que a la fecha, ya por el paso del tiempo y el uso mismo, se han estado dañando. Y como ven, no saben, este material ya está descontinuado y que está ocasionando como tal, que es imposible para el área de alumbrado público el dar su atención y seguimiento en estar reparando o intercambiando este tipo de iluminarios. A recomendación del mismo director o jefe, el señor Juan Bautista, nos hacía mención que, por esta misma cuestión de instantes continuadas como tal, las lámparas, es imposible que puedan hacer un intercambio o una reparación de una pieza por otra. Que aquí ya es de tajo hacer el cambio de las luminarias por nuevas. Con esta cantidad, probablemente no se ajuste para cubrir la necesidad de carácter en el cambio de todos los pasillos. Pero cuál es la idea ahorita, con los remanentes de estas partidas, que estos recursos se dejan, como para utilidad de algo que se vaya dañando por el mismo uso de las instalaciones del mercado, o de diálogos, como se llaman las partidas como tal, y estos remanentes es transferirlos a la 2.46 para juntar una cantidad de 44 mil pesos más o menos, para dedicarlos todos a la compra de este material. ¿Cuál va a ser la dinámica para hacer este intercambio? Se va a iniciar por una línea, hacer el intercambio completamente de ello, o las que se alcanza hasta donde se alcanza con este recurso, y todo el material que se recibe, ya sean balastros, ya sean ámparas, que estén aún en funcionamiento, ahora sí tener material del mismo que se deja como reciclado, para darle mantenimiento a las otras líneas. Para no, ahora sí que no desecharlo de ello, sino que aprovechar todos los recursos que se tienen. Y esto es la idea de esta reprogramación. Insisto, estas partidas son remanentes, son sobrantes de las cantidades. Por ejemplo, hay una partida que nos quedaron 374 pesos, ni las tomamos en cuenta. De las que hay cantidades importantes, de remanentes, es de las que se está solicitando, el que hicieran estas transferencias. Con el fin de transferir 26 mil pesos a los 18 existentes en esta partida, y cumplir con los 44 mil pesos que se plantea el precio del gasto. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. ¿Algo? ¿Perdón? ¿En la compra de estas lámparas? ¿Quién hace? ¿Se da la invitación a la área de compras? ¿Es para una revisión? ¿No hay saludos públicos? No, no. ¿Tiene que pasar para... Todas las compras de que se pasan al comité dequisiciones, y aquí pues se debería solicitar la aprobación de la retrogramación, y a la vez solicitar que se haga el turno al área de adquisiciones para que se puedan adquirir las mismas. El área de un grado público nos apoya con un trabajo, con un técnico, y con darnos la sugerencia del material que se le quiera. Entonces, en este caso, pues, también creo que lo hiciste. Creo que lo hiciste. Bueno, antes de la aprobación, me gustó hacer un favor de esta recomendación. Hay una notable escasez de la doctorada, hay una compañía similar, entonces, con estos 44 mil pesos, y para contar las militeras decisiones, van a adquirir lo más que se pueda, que a lo mejor, como dice Gustavo, no va a ser de cumplir todo para el grado, pero ya con esto, es una ventaja sobre este proyecto, sobre todo a la noche, porque van ya a las 6 y media de la tarde de hacer las dudas, y hay gente que te va a cobrar también, que te va a hacer actividades en la noche, y eso siempre ha ayudado mucho. Esto va a ser, ¿no? ¿No va a ser como la presentación? Va a ser para los pasillos de donde están los tianes. Los tianitas de las 2 a 3 de la mañana, hay gente que comienzan a ayudar a instalarse, porque hay personas que, por ejemplo, los domingos, los jueves y domingos de Tianis, hay personas que a las 6 de la mañana ya están llevando cargones o vehículos a transportar, porque incluye turismo económico, o turismo de compras más bien, que hacen recorridos o tours de compras, lleno de camiones, por ejemplo, no solo llegan a la Tepatitán, sino hacen recorridos por diferentes municipios de compras. Y esto, los tianistas, desde las 2 a 3 de la mañana, hay tianistas que llegan a instalarse, incluso, los que aperturan el tianquis, o el estacionamiento a las 2 o 3 de la mañana, ya está abierto el tianquis, para que lleguen los tianistas. ¿Tienen idea de cuántos amparas, no se van a alcanzar a comprar los presupuestos que han llegado? El presupuesto que nos dieron era elevado, nada más, incluso también lo comentamos con el señor Armando, que iba a checar con un proveedor de Guadalajara, que comentarle que, de ahora sí que se lamentara la casa con la ventana, y le diera el mejor precio posible. Y, igual, el área de compras de proveeduría, busca los mejores precios, pero, ya se hizo una compra, e inicio de la administración, con lo que eran los fix, para las ciudadanas, los que hay mis navideños, y otros, y si dieron un buen descuento de, como 300 pesos, la diferencia de una compra, que hace una persona, con un, por ejemplo, cada switch, un switch, ya le han gastado 1.600, los consiguieron como, en menos de 1.300, 3.300, 5.000 euros. Entonces, la idea de esto, es buscar, ahora sí que, ya ve, la comida está donde alcance, y la idea es que le alcance lo más, que se puede hacer. El costo que nos manejó, él era de 400 a 500 pesos por lámpara, entonces, no va a ser para tantas, pero, lo que él nos mencionaba, que este tipo de lámparas, de 240, la luminosidad, los lúmenes, que le llaman, que tiene, la expansividad, que iba a hacer pruebas, a ver, con cuál es la alcance, con el pasillo, que vamos a poder, que eran iluminados, pero también, que no queden superiluminados, porque no hay necesidad de tal, nada más que quede bien iluminado, y buscar, eficientar el recurso, ahora sí que quede bien iluminado, pero sin que se vea, así como un bus de día, prácticamente, sino nada más, no es el servicio mínimo, incluso, otro punto importante, las lámparas, estas gastan, 36 watts, cada lámpara, una de estas, un par de lámparas, de las actuales, gastan 150 watts, también se va a eficientar, el consumo energético, y en el proyecto, también de TENIS, no solo queda en TENIS, también se va a poder cambiar, en el mercado centenario, para la gente, que se hace, también iluminada, y para hacer cambio, de la línea, de electricación, porque también, es un riesgo, la gente, de que puede incendiarse, el mercado, por las líneas, que están viendo, que se ha venido trabajando, en cuanto a, que se presentaron, los gastos, que fueron prioritarios, y al hacer el cambio, de instalación, de la línea eléctrica, del mercado, absorbería, gran parte, del presupuesto, que tenemos, en esta comisión, entonces, es algo prioritario, pero si, este año anterior, definitivamente, había situaciones, que eran más en el mercado, entonces, primeramente, yo seré, a los siguientes proyectos, y comentar, que el señor Armando Bautista, en un lado público, tanto nos está cuidando, en costos, como nos está cuidando, en calidad, sabemos, que no es nada más decir, ahorita ya nombramos, que hay un poco tiempo, pero si no, una de las situaciones, que está en pierno mucho, es que sean, de lámparas de calidad, definitivamente, que tengan, como dijo, el compañero Gustavo, parte de ahorro, cuanto al consumo de paz, una mejor luminosidad, y más duración, en la vida, un fin de la vida, es, algún apellido, no comentar, nada más, para abandonar, a esta, muy buena decisión, en, decidir, que se instalen, lámparas de luz, de día, pero, con la experiencia, que yo tengo, es un cliente, personal, conviene más, comprar lámparas, de 1.20, unirlas, para que dan 2.40, porque el costo, ahorita, en el mercado, este, sale más cará, una para 2.40, que 1.20, y te da la misma, universidad, y, verdad, es una, una, no posibilidad de energía, en cuanto al tema, de, de, gasto de, de luz eléctrica, en el mercado, por qué no ir, viviendo más allá, y, programar, con el panel de ciudades, porque no sé, de cómo estamos hablando, de los temas, de, de, no tienen, de los temas, pero esto, sí, porque ya, que ya lo, abordamos, este, y, pues, mirando, y, hasta, los paneles, nacionales, para, eh, ahorrar, un, de, más, y, de, de, el mercado, porque aquí, no, que haces, el mercado. Y, además, ahí, sería un, en el que, el, de, abrile, a los paneles, solares. Lo que nos comentó, el señor Armando, del, gasto aproximado, del mercado, de lo que son las áreas comunes, es, 5,000 pesos mensuales, de energía eléctrica. Y, yo, dije, que, los impuestos, estaba elevaditos, para, sólo, ser, en las áreas comunes, después, no, esa parte, aterrada. Pero, me comenta, que la idea, ahora, que se va a hacer el cambio, de, la línea eléctrica, tal vez, va a ser, entubar, porque, yo, le decía, que, yo, la revisión, es, que, hicimos, se detecta, que, robándose la luz, los alumnos, locatarios, se pueden, en la línea, en un sitio, para, tener energía, para, juntar, un refrigerador, o alguna cuestión, porque, si se tiene, lámparas, ahoradoras, es, muy elevado el costo, para, hacer los pasillos, y baños, es, muy elevado el costo, y, todas las lámparas, son, ahoradoras, son, o, lámparas, 50, vuestras, más elevadas, o, de, 28, vasos, que sirve, también, se ve, maravilloso, entonces, aquí, yo creo que, se van a atacar, varias inquietudes, primero, la necesidad, para, cumplir la seguridad, y, descartar el riesgo, en segundo lugar, definitivamente, habría un control, ya se generaría, el control, porque, pues, quienes hemos visitado, y hemos observado, las instalaciones, sabemos, hay todo un nombre de más, incluso, otra de las cuestiones, a un lado, que dice, la regidora Mani, si comentó, don Armando, que si, las lámparas, son muy económicas, pero, que se corre el riesgo, que ya pasaron ocasiones, que se compra una lámpara, económica, y, a, a los dos, tres semanas, ya, tienen la mitad, y, tienen garantía, un decir, de, contra la fabricación, a la instalación, nada, y, siempre y cuando, la instalación, la empresa, que te lo ven, de lo contrario, no te cumplan, la, la garantía, porque no funciona, este tipo de lámparas, a lo que me, los punteros, que me hace que, por ejemplo, si se hace una instalación, en CEI, o, en Bypass, lo que llaman, el lavador de escalera, que las puedes quemar, las puntos, porque no, para completamente, el circuito, que tiene que interrumpir, lo que es la corriente, no la tierra, no la tierra física, todas esas cuestiones, yo los comenté, con el señor Armando, que me dice, por lo tanto, si, aunque son un poco más, elevado el costo, tienen garantías, extendidas, más las lámparas, si hay una falla, eso es que, está bien instalada, ven, verificame mis corrientes, y te regreso tus lámparas, y vuelvo a las hacer, que por lo tanto, si era la cuestión de, aunque eran un poco más caras, pero también, la garantía, era más, más prolongada, y el segundo, sería, el escopo de protección, entonces, usted, ¿cuál es el problema? Y ya como comentario extra, algunas partidas, le refiero completamente, al recurso, y les explico, porque ya estamos, el fin de mes, y no se utilizó, y a otros, les dejé unas cantidades, porque de todas maneras, debemos dejar, abajo el maníaco, por ser algo, por ejemplo, la 2.92, ¿qué reparaciones, que asesores, menores del edificio, si querés, por la sección, de los tíos, y se sienten, porque no dejamos, la esperanza, que se vaya una capa, que se vaya un anisar, una instalación, un vidrio, quizás cualquier cosa, entonces, ahí sí se deja, remaner, no se limita, toda la cantidad, por esa razón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, gracias, Siendo las, puntos varios, ¿alguien tiene otra? Nada. Perfecto, siendo las 5.22, el día 22 de noviembre, el día 22 de noviembre, se ha terminado la sesión, de mercados, de comercio, gracias por su asistencia, gracias. Gracias.